El decreto provincial que sale, sale con otra realidad. Lógicamente la realidad que tenemos en la ciudad de Trelew, que es extremadamente preocupante, porque hay circulación, está considerada una ciudad con circulación comunitaria del virus, esto es porque no podemos nosotros detectar cuál es el origen de los contagios, pero se nos incluye, pero se ha tomado la determinación de incluir a Rawson y a Puerto Madryn por dos razones diferentes. Puerto Madryn porque usted sabe que dio un caso positivo, que si bien está en Capital Federal, esa persona estuvo en la localidad de Madryn durante más de 40 días, o sea que el contagio se produjo acá en la provincia del Chubut, y se ha decidido incluirla dentro de lo que es la continuidad de la fase 4, o sea el aislamiento, por lo menos por una semana hasta tanto la gente de epidemiología, realice todo el análisis y el curso de los nexos cercanos que tiene para ver si hay mayores contagios. Rawson, que también se incluyó, se incluye por otra razón, Rawson no tiene casos al día de hoy, pero lo que sí tiene es una concurrencia permanente de personas de la ciudad de Trelew, que son los funcionarios públicos o integran o son trabajadores de reparticiones públicas o de entes descentralizados, como es IPB, Vialidad, ISIS, entonces banco, todo eso conlleva a que de una ciudad donde hay circulación, en forma permanente están ingresando en lo que es una localidad como Rawson, que si bien no tiene presencia de virus, al generar este intercambio, por más administrado que sea, le genera un riesgo que es mayor a otras ciudades. Es por eso que se decidió extenderlo por una semana, al igual que Puerto Madryn, el estadio este de estar en aislamiento, para ver si podemos encontrar junto con el Intendente y con todos los actores que hacen a la prevención, algún mecanismo que nos posibilite generarle una defensa al ciudadano rawsense. Sí, lógicamente ya hemos empezado, yo he dado instrucciones y le he pedido al resto, he dado instrucciones internas y le he pedido al resto de los ministros, de que trabajen con el personal mínimo necesario, que no generen la concurrencia de gente a los establecimientos estatales cuando no tienen necesidad, y que hagan turnos, pero que sea muy mínima la permanencia de personal acá. Con esto nosotros vamos a checar, le vamos a dar más garantías a Rawson de que no estamos ingresando gente, y aparte he dado la instrucción, como ustedes verán, ahora se está haciendo en Casa de Gobierno, lo vamos a empezar a hacer en los retenes, vamos a empezar a tomar la temperatura, o sea, todo lo que es la sintomatología que pueda llegar a tener lo que es la presencia de este virus, la vamos a empezar a medir para ver si nos encontramos o por lo menos descartar a aquellas personas que no vienen con estos síntomas como para generar problemas. Estas tres ciudades van a seguir como estaban. El resto de las localidades, todo lo que es zona sur, todo lo que es la parte central de la provincia, y todo lo que es zona oeste, dan un paso de avance, que el avanzar acá es flexibilizar más, y pasan ya no al aislamiento. Fíjense que con el juzgado federal ya no se va a interponer más lo que es la figura del 205, porque no hay más obligación de aislamiento, lo que hay es obligación de distanciamiento, el cumplimiento que tienen que hacer es estar distanciados, cumplir con todos los protocolos que establece salud y que van a salir publicados en el decreto del día de hoy. ¿Y amplían los horarios? ¿Hasta qué hora se puede circular en esos lugares? Las localidades con aislamiento siguen con el horario hasta las 20 horas, las localidades con distanciamiento se extiende hasta las 0 horas.